La serie élite se despide para siempre de varios de sus actores más queridos, y aquí en Fans Yede te enterarás. Esther Expósito, Dana Paola, Álvaro Rico, Mina, Elamani y Jorge López no volverán a pisar las encinas. El paso del tiempo y la coherencia de los guiones hizo a los creadores de una de las ficciones españolas más exitosas a nivel global de Netflix plantear la posibilidad de una nueva generación de personajes en la cuarta temporada, y así ha sucedido. Carla, Lucrecia, Valerio, Nadia y Polo ya no estarán en los nuevos episodios de Élite, pero sí lo harán Omar, Germán, Rebeca y Samuel. El final de la tercera temporada dejaba bastante claro que personajes volverían a estar. Tras un curso académico plagado de intrigas, son varios los estudiantes que deben quedarse a repetir en las encinas, y los demás que empiezan su vida universitaria son los que abandonan la serie. Con flores, abrazos y muchas lágrimas es lo que se ha podido ver en el clip con el que los actores dicen adiós a tres años de trabajo. Atrás dejan el haber participado en una de las series españolas más exitosas a nivel internacional de Netflix. Y aquí está el video de despedida. Pues, pues a Carla le digo que es un bombón de personaje, una mujer increíble que me encantaría ser como ella, y yo qué sé, que la amo, que la amo. Que siga así, que termine de encontrar su camino, porque el poder lo tiene, el potencial lo tiene, pero si se cae, renacer como la ves feliz. Que haga mejor, que llegue a una posición donde ella realmente pueda ser feliz haciendo lo que en un futuro lo quiera hacer, así que a vivir la vida. Le diría que... no sé, no quiero construir la frase porque yo no soy muy dado a despedidas. Es que no me quiero poner sentimental. Gracias de todo corazón por recibirnos, por acosarnos como familia, por abrazarnos. Por querernos tanto. Por querernos tanto, por compartir el amor hacia nuestros países, estando como nosotros para el suyo. Y por hacernos sentir parte de ustedes. Y gracias, sí, los amamos. Un beso con todo. ¡Olé! ¡La Rosalia! Y si te gustó el video, dale pulgar arriba, compártelo con los demás y si no lo has hecho aún, suscríbete. ¡Suscríbete al canal!